Señores, empezando la bulla y hay que la pena aclara, la policía que está más buena de RD fue desvinculada por faltas en el 2022. Bueno, esta chica se ha vuelto popular en las redes sociales, un Pokémon que se ha sacado de alguna Pokébola, de algún lado por ahí. Y dice la Policía Nacional que se pronunció al respecto para responder a las diversas preguntas de ciudadanos sobre esta chica, en torno a que si es permitido a los miembros de las policiales conceder ese tipo de entrevistas a medios de comunicación, en referencia a una conversación que tuvo con el Dr. Nastra. La ex cabo Fiorelis Stephanie Artiles Rocha, de 32 años, conocida como la policía que está más buena, fue desvinculada de la institución del orden en el mes de noviembre del año 2022 por mala conducta tras faltar a los reglamentos institucionales. Bueno, primero corregir que esa no es la policía que está más buena, porque respetando a las autoridades y a las femeninas que trabajan en esa institución, hay más femeninas que se ven muy elegantes y bellísimas delante de esa socia que saltó ahí, que supuestamente es la que está más buena, no sé por qué ella lo dice. Incluso hay una que yo la sigo aquí, muy linda y muy decente y su uniforme. Entonces, no, es primeramente que se baje de esa nube y que quede la policía más buena, nada de eso. Ahí. No sabía de esa noticia, de este capítulo, en RD, de la policía que está más buena. ¿Ella fue destituida por qué? Dice aquí la Policía Nacional por faltas a los reglamentos institucionales. ¿Cuál es el tipo de reglamentos? Eso es lo que yo quiero saber. Un huevo que puso. Puso un huevo por ajedra. Pero ella, no la veo, ¿no? Como que la que está más buena, ¿no? No, sabes que en las redes siempre se urgen este tipo de cosas. Ella, no, 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 que... O sea, por ejemplo, imágenes de alguien que miren esta tipa y entonces comienza una bola que se hace más grande, más grande y ya se vuelven unos pokémones y de ahí saltan a... No, no, ella no es famosa por nada, porque ella no hace contenido ni nada. Y ya la pusieron famosa porque el doctor le entrevistó. El doctor le entrevistó. El doctor tiene su gente que la sigue, entonces tiene problemas porque ella hizo algo grande. Y hizo algo grande. Y no está mal, tampoco la entrevista. Ella puede decir lo que pasó dentro y fuera de nada. Claro, ella puede, claro. Ella puede, pero no vamos a ponernos locos por eso. No, no, no. Ella tiene todo el derecho de expresar lo que pasa a una mujer en esos centros así militares. ¿Cómo llegaste a ser policía? ¿Hiciste el centro? ¿Te engancharon? ¿Tú ves? Hay muchas preguntas que es bueno que la gente sepa. Y ahí está el contenido del doctor Nastra. Claro, claro. Que puede usted verlo. Y ahí darse cuenta de cómo una mujer sobrevive en las garras. Por eso el título de la policía que está más buena. Debió de ponerle, por ejemplo, cómo se enganchan una mujer a la policía. Los secretos de una mujer en la policía. La policía, esa, en la vaina, sí. Pero sabes que son cosas de Cristo y para llamar la atención. Sí, porque hay muchas que hacen estrategias para buscar. Hay más que son más bonitas que ellas y son naturales también. Y ya no es más bella que ya yo conozco muchas. Y es bueno que la mujer esté incursionando en eso de la autoridad. Hay un disco muy conocido que me gusta mucho de Eladio Romeo Santos de aquí, de Zenobi. La mujer policía, ¿te acuerdas? Él hace la historia de que una mujer policía lo detiene y él, tú me entiendes, coqueteándola, ella lo metió preso. Creo que así, si la pueden buscar ahí, desde aquí. La puede poner en San Francisco, Eladio Romeo Santos de la gente de Zenobi. Y de la familia de él o los hijos que llevan el legado de Eladio, mostraría de la visita. Nunca la fiesta patronal de Zenobi, nunca se pierde. Una ley en Eladio. En la mujer policía, los hijos de Eladio Romero Santos, tocando esa pieza muy dura. Pero hay muchas policías que son bellísimas. Yo conozco muchas, y no sé el nombre, pero son bellas también. Nueve años y siete meses duró Artiles Rocha en la Policía Nacional. O sea, ella entró a la fuerza a los 21 años, por ahí. Porque si tiene 32, 32 menos 9, da 21 o 23 por ahí. Ok, ok. Por ahí es que entró joven y no sé, aquí no hay información en específica del por qué ella fue desvinculada de la Policía Nacional. Algún hubo puso ella en la Policía Nacional. Que por chismes y cositas desvinculan a otros. La misma policía van. El traslado y traslado y se molestan los miembros y dicen comentarios y por eso le da a dónde va. También, sí. También uno cumple, el otro lado por un lado, dicen que no van para allá y ya lo cancelan por eso. Eso va a ser violona. Son cosas de la policía, pero nada, hay un suminuto de fama para la joven Stephanie, Fiorelli Stephanie, un suminuto de fama ahí con Pernastra. Espero que lo aproveche.